¿Qué tal? Hoy nos acompaña Jaime Moreno, alumno de la primera edición de los cursos junior de la Tecnocreativa. ¿Qué tal, Jaime? Hola, todo muy bien. Porque ahora mismo estás estudiando en Parsons, París. Sí. Bueno, y antes de eso, cuéntanos. Previo, tú estuviste en los cursos de Moda y Diseño, que son de 14 a 18 años, en formato intensivo. Y ahora llevamos por la tercera edición. Tú fuiste de los pioneros en disfrutar de esas clases. Y bueno, antes de eso, ¿cuál era tu acercamiento a la moda y al diseño? Pues mi acercamiento al diseño era principalmente mi padre, porque mi padre es diseñador y entonces, desde que soy pequeño, pues he pasado todos los domingos en su oficina o los sábados, porque trabaja todo el rato. Entonces, iba a la oficina y entonces me ponía a dibujar a lado suyo o me ponía a trabajar con él. Y luego también mi tía es diseñadora de moda para el corte inglés. Y entonces, siempre como que el diseño está muy cercano a mi familia. ¿Pero tu padre también es diseñador de moda? No, mi padre es diseñador industrial, pero últimamente está más abierto hacia la estrategia, hacia vehículo, transporte, producto. Entonces... Ahí toca todos los ámbitos del diseño y claro, si no te participe de ello, me imagino que habrás absorbido muchas de sus nociones y su experiencia. ¿Y desde pequeño te había gustado la moda o fue algo que fui implementando? No, siempre me ha gustado, porque de pequeño llegaba a la guardería y me ponía a dibujar figurines de moda, me ponía a dibujar. Bueno, siempre he dibujado, pero principalmente figurines de moda, entonces siempre me ha gustado. Y de hecho a mi tía, que es diseñadora, le daba hojas cuadriculadas con diferentes figurines. ¿Y después seguiste desarrollando, digamos, técnicas de dibujo? ¿Te quedaste ahí? Dibujo sí, porque en mi colegio, yo he ido a un colegio en el que solamente he tocado ciencias y ciencias sociales los dos últimos años. Y entonces tenía asignaturas extraescolares de pintura y de pintura al óleo, pero porque me apuntaron mis padres, porque veían que me gustaba y entonces me apuntaron. Y ahí sí que he ido poco a poco durante todos los años desarrollando. Bueno, y de repente, ¿cómo es que te digo por estudiar moda y diseño? Ya por centrar un poco, acercarte quizás a ese mundo. Sí, no ha sido de repente. Siempre he querido estudiar moda y diseño. Y de hecho, siempre he querido estudiar en Parsons, porque mi tía estudió además allí, entonces siempre ha sido muy cercano a mí la Universidad de Parsons. Entonces, desde pequeño siempre tenía el mismo objetivo de llegar a aplicar y estar en donde estoy. Bueno, pues cuéntanos cómo fue ese proceso de aplicación, porque me imagino que no ha sido sencillo. No, no, no. Ha sido bastante duro, sobre todo porque el proceso de admisión de Parsons es un poco complicado en el sentido de que la página web no es muy intuitiva y en comparación con otras universidades no hay, no sé, no hay este contacto con el alumno, con el estudiante que está aplicando para que le sea más sencillo o no sé, es un poco lejano. Y nada, y entonces además estaba en segundo bachirato, todo exámenes, todo deberes y es un no dar abasto entre que tienes que hacer todas las cartas de admisión, pedir las cartas de recomendación, porfolio. Yo además no tenía trabajos como creativos porque, como decía, está en ciencias sociales y no había solado esa rama. Y entonces era completamente empezar de cero para aplicar a la universidad. Y te sirvió para eso, me imagino, también un poco las nociones que cogerías en el curso de la TecnoCreativa, que al final, a diferencia del resto de cursos, digamos que tocas como muchos aspectos desde marketing, comunicación, hasta patronaje, sostenibilidad, ¿no? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Sí, lo que más me llamó la atención es el proceso, me gustó mucho el proceso de hacer todo el research, acorde a una colección o acorde a lo que vas a diseñar. La asignatura con Isabel, ¿no? Sí, y luego también toda la parte de ilustración, pero porque siempre me ha gustado la ilustración y el dibujo. Y lo que menos posiblemente la costura, porque yo no estoy hecho para eso. Pero bueno, si quieres ser diseñador de moda, al final es algo que también tienes que por lo menos conocer, ¿no? Sí, sí, sí. En algún momento tendré que aprender, pero bueno, no es lo que más me gusta. Y bueno, de ahí, ¿cómo siguió ese proceso de admisión? ¿Una vez que tienes todos esos documentos, haces esas cartas de recomendación? Y pues sí, una vez mandado todo ya solo he quedado a esperar. Y bueno, fueron bastantes meses de esperar. Y una vez que recibí mi carta de decisión final, posiblemente los días de mayor satisfacción de toda mi vida, de momento. Ha sido un salto grande, porque yo, como decía, siempre he estado en ciencias, ciencias sociales, nunca había tenido tan presente la parte artística fuera de... simplemente era un hobby. Y nada, entonces ha sido un salto grande, tanto a nivel académico como a nivel personal, porque nunca he vivido solo. Y en otro país, además. Y en otro país, otra lengua, muchísimas culturas diferentes, porque somos como 50 nacionalidades en mi propio curso. Entonces, es un contacto con una realidad muy diferente a la que yo había vivido. Bueno, y además, ¿qué te han dado una beca? Sí, que también vino por sorpresa, pero bueno. ¿Y cómo fue? Pues yo no había aplicado la beca y nada, y también revisando ese mismo día con mi hermano mayor Tomás, la carta de admisión, me dice, pero tienes que meterte en este link. Y nada, nos metimos en el link y me dice, pero Jaime te han dado una beca. Y nada, y yo aún seguí en shock y nada, estuve más en shock de lo que yo estaba. ¿Y qué? ¿Era una beca de mérito? Era una beca de mérito y me iba... supongo que era por las notas, porque es verdad que tenía buenas notas, porque... no sé. Bueno, si te ha dado bien y te ha gustado lo que has estudiado. Sí, estaba intentando entrar en la universidad y nada, sabía que sin beca no había opción. Bueno, esa beca también ha supuesto un cambio, me imagino, en todo lo que es la experiencia y desarrollo de tu carrera en Parsons. Y ahora, por ejemplo, estás casi a punto de terminar el primer curso. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo, por ejemplo? Porque la carrera general es diseño de moda, ¿no? Sí, no, el primer curso es un foundation, entonces es diseño en general y es para entrar en contacto con el mundo del diseño. Y entonces son asignaturas muy variadas, desde ilustración hasta fotografía, sostenibilidad. Luego tienes una asignatura que es seminar y otra estudio. En seminar desarrollas tus ideas por escrito y en estudio las desarrollas visualmente. Y nada, y en general son como asignaturas muy variadas. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí, Jaime? Pues aquí estamos viendo uno de mis últimos proyectos para estudio y seminar, que para que te hagas la idea de estudio es representar tus ideas visualmente y seminar es representarlas por escrito. Y yo estoy trabajando el tema del éxito y de cómo el éxito es diferente, igual que cada uno de nosotros, y cada persona tiene su propia concepción del éxito. Y entonces para esta tarea teníamos que ir al Museo de Artes Decorativas de París y escoger uno de los objetos que estaban expuestos y trasladarlos y hacer un remake de ellos con el concepto que nosotros teníamos. ¿Y ese concepto te lo dan en la asignatura o lo eliges tú? No, lo elegimos cada uno de nosotros. Entonces eso permite que al final dentro de que cada uno de los estudiantes estudie a la misma carrera sea diferente para cada uno de nosotros y lo que aprendemos es totalmente diferente y personal. Claro, porque al final digamos que te imponen el ejercicio, pero no realmente la perspectiva de lo que vas a hacer. Sí, justo. ¿Y tú en ese caso, por ejemplo, ya ibas con este concepto de quiero ver el éxito y ya me fijo en este objeto o fue al contrario? No, la verdad que no. Es verdad, ya tenía un poco de idea tratar el tema del éxito, pero gracias a esta visita al museo pude seguir explorándolo y trabajándolo. ¿Y cómo lo has representado en esta ilustración? Pues yo cogí el trono de Napoleón de la Asamblea Nacional que está en el Museo de Artes Decorativas y entonces al final el trono es un símbolo de poder y a través del trono de Napoleón y del orden de precedencia que históricamente se ha usado en los protocolos de mesa, pues... ...y todas de igual importancia. Bueno, yo creo que es una manera, la verdad que es bastante clara para toda persona ajena, de una persona siempre que está como en un trono, ya sabes que es la persona de precedencia en este momento. ¿Y en esta qué estamos viendo? Y aquí estamos viendo uno de los trabajos para ilustración y es un póster gráfico que intenta hablar del problema que hay medioambiental ahora mismo y entonces está focalizado en la isla, el séptimo continente, que es como lo llaman, que es la isla de plástico que hay en el Pacífico. Y entonces creé este animal, este personaje que se llama Opala... ¿El diseño es todo tuyo? Sí. Y creé este animal que se llama Opala, que viene de las lenguas locales jagoyanas, porque es una de las islas más importantes del Pacífico, y entonces está hecho de basura. ¿Y ellos, por ejemplo, o sea, el ejercicio que ellos te proponían en este caso? En este caso era representar, crear una criatura del 2030, cuando el problema del cambio medioambiental ya fuera mucho más grande y cómo sería un animal que viviera bajo unas condiciones como las del séptimo continente. Y entonces, para mí, como el cambio medioambiental ya está pasando ahora, pues creé una grulla, que es un animal que todos podemos reconocer y que además es típica también del Pacífico. Y lo utilizaste como tu cuerpo para el proyecto, sí. Y entonces el logo, el lema de que nuestra salud imita lo que hay en nuestros alrededores, entonces eso es lo que ocurre con la grulla. Bueno, al final son trabajos como súper personales, lo comentabas. Sí. Y el siguiente, este, por ejemplo, a mí cuando lo he visto me ha parecido impresionante, porque se ve que tiene una historia, que tiene que tener una historia súper... Esos rayajos no están ahí porque sí, porque si te haya caído un lápiz, ¿no? No, mi abuela tiene Alzheimer y falleció el año pasado por COVID y por Alzheimer. Vaya, lo siento. Nada, no te preocupes. Y nada, y entonces he vivido el Alzheimer con mi abuela desde que soy muy pequeño, y entonces para mí el Alzheimer es un tema muy personal y justo ha marcado mi vida. Y entonces a través de este proyecto quise representarlo y como mi abuela veía el mundo, y entonces creé varias imágenes de los rasgos más característicos del Alzheimer, como puede ser la desorientación, la complejidad a la hora de leer, o de entender las palabras, o de reconocer a tus propios familiares. Y luego esta idea también de que yo veía a mi abuela como una persona mayor encerrada en el cuerpo de una niña. Y por eso los garabatos, ¿no? Sí. Y... ¿Esta qué es? Este es uno de mis últimos proyectos que he realizado junto a mi compañera Jennifer, y es uno de los más importantes para mí esta obra, no por el propio proyecto, sino porque es la primera obra que he exhibido. ¡Guau! Sí. Parsons tiene una galería a las afueras de París, y entonces cada cierto tiempo reúne trabajos de estudiantes para realizar exhibiciones, y entonces poder poner en escena los propios proyectos. Y nada, entonces... Ahí está tu trabajo, y que fue para ti verlo ahí, ¿no? Porque fuiste uno de los seleccionados, o toda tu clase se ponía en ese momento. No, seleccionan ciertos trabajos de algunos estudiantes, y pues a mi compañera y a mí nos seleccionaron. Y entonces este es un póster gráfico que habla también muy abstracto, y habla del color y de las diferentes perspectivas de cada persona. Y entonces, pues nada, fue un trabajo bastante importante para mí. Y bueno, o sea, además de que las clases se ven bastante tecnocreativas, ¿no? Sí. ¿Cómo es el día a día en una clase en Parsons? Pues el día a día es muy diferente a lo que entenderíamos como clases en la universidad, porque el campus básicamente es París, y entonces estamos todo el día en un museo, en una exposición, dando clases en la calle. También damos clases en el campus, pero como que adaptan el contenido a los diferentes lugares de París, y entonces esto te permite vivir la experiencia de una manera mucho más enriquecedora y cultural. Claro, y mucho más inmersiva. Al final, si estás hablando de arte y estás en un museo, pues qué mejor, ¿no? Que te lo puedan explicar con un cuadro detrás. Sí, y luego París es una capital bastante importante con respecto a la cultura y al arte. Claro, y seguramente que descubras cosas que a lo mejor de por sí tú no hubieras descubierto, ¿no? Sí, justo. Y tú puedes, mira, ya cuando vayan tus amigos a verte, pues ya puedes decirle, ¿te voy a contar una de cosas que no hubieras que habría aprendido? Sí, podría ser guía turístico ahora de París. Pues mira, te llevas todo al final. Bueno, y en la siguiente diapositiva, ¿qué vemos? Y este también es uno de mis proyectos para Time Fotografía, como el anterior. Y nada, intenté desarrollar el tema de cómo es bastante abstracto y conceptual y desarrollar el tema de cómo cada uno de nosotros, con el paso del tiempo, nuestras memorias son solo nuestras, y entonces solo nosotros podemos entenderlas. Y dentro de unos trabajos tan subjetivos, ¿cómo os valoran? ¿Qué es la base para que te pongan una nota u otra? Pues no lo sé, la verdad. Aún sigo preguntándomelo. Pero tú vas aprobando, ¿no? Que eso es lo importante. Sí, eso es lo importante. Dar lo mejor de ti mismo cuando haces los trabajos, involucrarte lo máximo. Me imagino que también es importante la hora de ponerlo sobre el papel, de comunicarlo, porque estos trabajos se los expones o directamente se mandan. Pues estos trabajos los exponemos en clase, y entonces tenemos lo que se llama un Bridge Critic, y entonces es un día de exposición del trabajo, y en el que todos los alumnos tienen que dar opinión sobre el trabajo de la otra persona, el profesor opina también, se dan formas en las que el trabajo podría ser mejor o se podría mejorar, y entonces es también estar expuesto a la crítica, que puede ser buena o puede ser mala, y adaptarla a la... Sí. Al final, porque es una manera también constructiva de ver cómo puedes mejorar. No, es la mejor manera de crecer. Pues sí. Bueno, y esto va acompañado con un vídeo que vemos ahora mismo. Sí. Pues para este vídeo la tarea era crear un vídeo, y la única condición era que fuera de un minuto, y teníamos que explorar el tiempo como tal, y entonces yo fui... ¿Y cómo lo has metido en este concepto de... Pues después de hacer bastante research en el tema de la memoria también, y en el tema de cómo las personas perciben el tiempo, pues me fui un día a Fontainebleau, que está a una hora de París, y nada, y entonces en Fontainebleau pues grabé todas las escenas, después grabé unas cuantas escenas en París, y luego poco a poco, cuando ya había montado el vídeo, intenté deformarlo... Compilizando los colores, ¿no? Cambiando la gama de colores, y cambiando las formas, y poco a poco. Porque, bueno, el color también tiene mucho que ver con las emociones, y las emociones al final es lo que constituyen nuestros recuerdos y la memoria. Bueno, o sea, Jaime, sin palabras por todos estos trabajos, y solo es el primer año, porque ahora ya, después de esto, sí que te enfocas ya en diseño de moda completamente, ¿no? Sí, en principio sí, aunque como tengo en casa el ejemplo de mi padre, que está todo el día pues haciendo transporte, haciendo producto, estrategia, pues cada vez me voy interesando más por esa parte, pero en principio el año que viene sigo con moda. Bueno, pues nada, te deseamos la mayor suerte del mundo. Esperamos que puedas venir después de toda tu experiencia, y nos cuentes cómo ha sido todo el viaje, que seguro que maravilloso, y experimentarás un montón de cosas que podrás compartir con nosotros. Así que nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias también a todos los que estáis ahí detrás de la cámara viéndonos un día más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!